Buenas Cote, ¿cómo estamos? Bien, bien, súper bien. ¿Y tú? Bien también. Oye, usando una escala de 1 a 7, ¿qué tan satisfecha estás con tu vida en general? Un 7. ¿Un 7? Mira qué alto. ¿Y cuáles son las cosas en las cuales se basa ese 7, las cosas que a ti te entregan mayor bienestar? A ver, hoy día, primero que nada, estoy sana. Me levanto y me siento bien. Puedo hacer deporte, puedo comer sano. Estoy haciendo mucho trabajo espiritual, mucho trabajo de meditación. Estoy muy conectada con mi parte más interna. Tengo muy buenos amigos, a pesar de la distancia y a pesar de que no nos hemos visto en algún tiempo. Me pego unas buenas llamadas con varios de ellos de vez en cuando. Mi familia está bien, están todos sanos. Tengo un trabajo que me fascina. Ese trabajo fue el que me trajo aquí a Kenia y cuando pasó todo esto me tuve que quedar. Pero me gusta mucho lo que hago. Lo disfruto de corazón. Me apasiona. Me encanta compartir lo que hago y lo que puedo ver con el resto de las personas. Y la verdad es que es un conjunto de cosas. Creo que cuando uno mantiene ese conjunto de cosas en equilibrio, tiene mayores índices de felicidad y se puede sentir más contento también. Qué bueno. Se nota y radia yo creo que esa felicidad en la manera que hablás y bien como apasionada. Así que qué rico escucharte así. Sí. ¿Y qué papel juega para ti tu situación sentimental para tu felicidad? O sea, ¿cambia en algo tu bienestar según si estás en pareja o no? Creo que el estar con pareja tiene cosas buenas y tiene cosas que no son tan buenas. Cuando uno está solo, personalmente, creo que es mucho más fácil porque uno hace lo que quiere, no te responsabiliza de nadie más de ti mismo, como no tienes muchas otras personas a las que tomar en cuenta en cuanto a tus decisiones, pero me encanta estar en pareja. Yo soy una persona que me gusta mucho estar en pareja siempre y cuando esa pareja sume a lo ya buena que es mi vida. Entonces, por lo tanto, me cuesta, fíjate que me cuesta encontrar a alguien que le sume y que venga a ser un aporte en todo sentido. Creo que uno sí puede ser feliz estando solo, absolutamente. Pero cuando encuentras a esa persona que además de la felicidad que encuentras solo, le suma todavía, es increíble. Es algo que es muy rico. ¿Qué cosas necesitarías en una pareja futuro para que esa relación fuera la mejor? Yo creo que tiene que haber de todas maneras una complicidad. Tiene que ser un partner. No solamente una pareja, no solamente relacionado al ámbito romántico, sino que tiene que ser un súper buen amigo. Tiene que haber mucha risa, tiene que haber mucho tema de interés en conjunto. Nos tienen que también gustar las mismas cosas. O sea, no soy muy creyente en eso de que los polos tan opuestos se atraen. La verdad es que creo que los polos más parecidos son los que llegan a mejor puerto. Me encanta el buceo, me encanta viajar. Yo no podría estar con alguien que me dijera, no, la verdad es que me da lata o me dan sustos los aviones o no. A mí me gusta estar en mi casa siempre porque me encanta salir, me encanta descubrir, conversar con gente, tener experiencias diferentes, aventuras. Y creo que eso sería un punto súper a tomar en cuenta a la hora de elegir a alguien con quien compartir mi vida y mi cuento. Creo que tiene que haber respeto absolutamente, confianza en un 100% y admiración. Creo que son también las tres fases de estar con alguien y de que esa relación funcione. Si nos vamos ahora al plano un poco más íntimo, usando la misma escala de antes, del 1 al 7, ¿qué tan satisfecha estás con tu vida sexual en general? ¿Ahora? Sí. La verdad es que el 1 al 7 está bien bajo porque la verdad es que vía sexual hace bastante tiempo que no tengo nada. Pero yo creo que también son espacios que se dan para enfocarse en otras cosas, para tratar de tener un poquito de trabajo más interno, más personal. Gracias a Dios estoy aquí con una amiga y también hemos ido construyendo nuestra relación de amistad. Estoy con una familia maravillosa en Kenia que nos dijo quédense acá hasta que todo esto pase. Me gusta mucho leer, estoy escribiendo, editando mi segundo libro. La parte de la sexualidad propiamente tal hoy día en mi vida no tiene ningún espacio porque por las circunstancias en las que estamos viviendo y porque no estoy en pareja. Porque si aunque lo estuviera estaría probablemente en otra parte y sería más complicado. Claro, pero también hay que aprovechar las tecnologías disponibles hoy en día y este mismo tipo de encuentro por videollamada puede prestarle cierta ayuda a muchas personas. No todo el mundo lo disfruta, pero creo que también es una manera de... No, y si se te filtra el video después, estáis más loco. Y si se te filtra el video o algo, soy muy amigable de las tecnologías... Te ponía una máscara y listo. Claro, o sea, tú y yo no me sentí. Te creo, buenísimo. Me da un poco nervio, fíjate que siempre me da un poco nervio el tema de las fotos, de los videos, de mandar, porque a la larga uno igual es un personaje que algo de gente te conoce. Oye, la Cote de Red apareció mandando un video medio pilucha, la verdad es que prefiero ahorrarme eso. No soy muy propensa a la sexualidad virtual, o sea, soltera por ningún motivo. Ahora tú, un par de pololos, ponte tú, que había uno que viajaba mucho y como que a veces no quedaba otra, pero había que tener mucho cuidado. Y otros de relación a distancia que no nos veíamos muy seguidos y, claro, a veces había que tratar de improvisar y inventar algo un poco más entretenido. Pero generalmente no soy muy fanática del sexo virtual. Y estoy seguro que muchas parejas que tal vez nunca habían experimentado con eso, Hoy día, debido a la pandemia y a la cuarentena, también me imagino que hay muchas personas que han como explorado este tipo de conexiones más eroticonas por medio de la videollamada. Insisto, no es para todo el mundo. Absolutamente, o si no te queda otra. Claro, exactamente. Como que al final las circunstancias externas también pueden favorecer o no que este tipo de cosas se den más o menos. ¿Cuáles son los elementos fundamentales para poder disfrutar de la sexualidad para ti? Para disfrutar de la sexualidad yo creo que tiene que haber mucha confianza y tiene que haber química. La química es infaltable. O sea, alguien que ya te genere algo físico con tan solo mirarse, con tan solo estar cerca. Creo que tiene una importancia fundamental el tema de reírse, de pasarlo bien, de ser cómplice, de que haya buena onda, de que sea un cuento entretenido, que uno lo pase bien. Yo creo que por ahí va. ¿Durante el sexo o estás hablando de esa risa y complicidad que está fuera de la cama que al final se traduce en lo que pasa en la sexualidad también? ¿O te refieres a una risa y un humor durante el acto sexual en sí mismo? No, durante también, de todas maneras. Sí, durante tiene que haber un juego, tiene que haber un juego entretenido. Por supuesto que está la pasión, que está todo ese cuento de la energía, más sexual, más power, más carnal. Pero sí, de repente, que te salga una risa y que haya un ataque de risa y que haya un cuento entretenido es muy rico. Se crea otra conexión muy especial. ¿Qué crees tú que deberías cambiar, modificar, dejar atrás o lo que fuera, para poder disfrutar aún más de tu sexualidad? Hoy día la verdad es que no sé. Yo creo que a medida que ya se va poniendo más vieja, todos estos prejuicios y todas estas preconcepciones que uno tenía cuando tenía 17, ni siquiera 17, yo perdí mi virginidad como a los 19. Pero lo que uno tiene antes del que quede irán, de que mi cuerpo, yo creo que uno tiene que pasarlo bien. Yo hoy día no sé si tendría algo que dejar atrás. Yo creo que ya me conozco bastante bien como para saber de qué forma se disfruta, de qué forma uno lo pasa bien, cuáles son las cosas que van contigo y cuáles son las que no. Y mientras uno sea fiel a eso, yo creo que todo vale. No necesariamente en algo que tengas defectuoso. No sé si me sigues, pero a veces uno dice, oye, me gustaría esto. Si yo tal vez lo probara, que me llame la atención, podría tal vez darme nuevas sensaciones. Personalmente hoy día no. Pero si estuviera con una pareja, si tuviera un pololo, si estuviera con alguien, creo que lo de probar siempre es algo que es entretenido. Siempre es algo que uno puede conversar, que mientras los dos estén de acuerdo, que mientras haya una compatibilidad y un compañerismo entre, oye, hagamos esto. ¿Qué te parece? Soy súper abierta. Siempre he sido súper abierta a nuevas experiencias, a probar, porque creo que cuando uno prueba las cosas es cuando uno también puede decir, ¿sabes qué? Esto sí me acomoda, esto me gusta, o esto no. Definitivamente esto no va conmigo. Y sí, si tuviera hoy día una pareja, estaría súper abierta a una discusión de qué cosas nuevas o de qué podemos hacer entre los dos para ir desarrollando esta sexualidad que compartimos en común. Ahora pensando en las cosas que no te gustan, ¿cuáles son los aspectos o conductas o actitudes que puedan resultar matapasiones para ti? Los olores. Los olores. Soy súper de olores. Entonces, si no hay un buen olor, un rico olor, o sea, si hay algún olor que como que te... No. Yo creo que esa sería una de las cosas que me mataría las pasiones. Un gallo que sea tímido, por ejemplo. O un hombre que sea poco seguro. A mí me gusta la seguridad en el hombre, que sepa qué hacer, que esté ahí. ¿En la sexualidad o estás hablando de alguien afuera? ¿Estamos hablando de la sexualidad? No, claro. No, sí. Pero es que puede ser matapasiones, pero hay veces que algo que una persona hace en el día a día puede resultar matapasiones. Que tú digas, oye, este gallo ni caería con él. Y también puede ser algo directamente en el sexo. Entonces, lo que tú me estás hablando con respecto a la seguridad, no estoy seguro si te refieres. ¿Seguridad en que sabe lo que está haciendo en la sexualidad o un hombre seguro como con la vida? O las dos también. Yo creo que las dos. Yo creo que un hombre o una persona segura con la vida también es seguro cuando está con una persona con la que quiere pasarlo bien, a la que quiere entregarle placer, con la que quiere estar sexualmente. Entonces, creo que va súper relacionado. Me gusta la gente segura, me gusta la gente que cree en sí mismo, que no está pisando huevos todo el tiempo. Y alguien que estuviera pisando huevos así como que te toco aquí, hago esto. Me gusta la conversación en el que si te está gustando esto o que te parece que probemos. Pero alguien que estuviera constantemente inseguro de lo que está haciendo, la verdad que sería así como que ya, oye, tampoco fome esto. Los olores. Bueno, sí, eso tenía que ir. Los calcetines, por ejemplo, hay gente que le molesta los calcetines puestos o cosas así. Ah, no, a mí me da lo mismo. Generalmente yo, a ver si se hace frío, también me los dejo puestos. Alguien que vaya muy directo dos cucharallas a la papa, sin mucha previa. No, porque si hay química, si hay química y tú cachaste que ya hay un cuento y que se siente físicamente listo, está bien. ¿Tú crees que hay alguna relación entre la felicidad y la sexualidad? Sí, yo creo que la gente que tiene buena sexualidad es más feliz. Creo que nosotros tenemos un dicho en Chile, el que, oye, te hace falta la vitamina o parece que hace tiempo que no pasa nada. Es súper cierto. La gente que tiene una sexualidad rica, que se acuesta con alguien o que se levanta con alguien y que lo pasa bien y que eres capaz de disfrutar tu sexualidad y tu cuerpo y tener una complicidad entretenida con alguien, absolutamente es más feliz. 100%. ¿Y qué tan importante es para ti la sexualidad dentro de una relación de pareja? Muy, sí, muy importante. La verdad es que, si no, para eso tengo amigos. Creo que la sexualidad, yo tengo muy buenos amigos, hombre, y creo que la sexualidad es lo que hace la diferencia entre un amigo y una persona que te provoca ciertas cosas físicas, con la que quieres estar más allá de una conversación, más allá de un abrazo, con la que quieres dormir en cucharita, con la que quieres levantarte y acurrucarte, y el tema del regaloneo, el tema del cariño, y el propio tema de la sexualidad, creo que es súper importante en una pareja. Tiene que haber buena sexualidad. Una vez un doctor me explicó que para que haya buena sexualidad tiene que haber un punto de encuentro, porque puede ser que para una de las personas, para una de las partes, sea necesario tener relaciones sexuales una vez a la semana, y para la otra lo necesite siete días a la semana, y las dos son normales. Pero si para uno es normal siete veces y para el otro es normal una vez, y no se encuentran, y los dos están así como en verdad, ¿dónde llegamos a un punto medio? Creo que la relación es súper fácil que fracase o que caiga bastante. ¿Cuáles son tus visiones al comparar el sexo casual versus el sexo comprometido? Me quedo con el sexo comprometido, mil veces, de todas maneras. El sexo casual quizás es algo que a veces puede ser un poco necesario, dependiendo de donde estés o en la situación en la que te encuentres. Yo creo que cuando uno no ha encontrado a una persona con la que quieres compartir, más allá de una relación sexual, que no te llena lo suficiente, o que le faltan muchos otros aspectos personales que no te satisfacen, sí, la verdad es que el sexo casual puede ser una de las opciones, pero la verdad es que no me gusta mucho. Prefiero mil veces quedarme con alguien con el que uno pueda compartir después un desayuno rico o una conversación entretenida o quedémonos acostados a ver una película o escuchamos música, ahora nos levantamos y ¿dónde nos vamos a almorzar? Creo que eso es parte de un conjunto de cosas. Entonces, en lo personal, me quedo mil veces con el sexo en pareja. Pero también, ¿has podido disfrutar del sexo casual? ¿O cuando has tenido sexo casual es algo que te genera algún tipo de malestar o arrepentimiento o algo por el estilo? No, no me genera ningún malestar ni arrepentimiento. Creo que uno, cuando ya se conoce y cuando sabes las cosas que van contigo y las cosas que te gustan, perfectamente las puedes hacer y puedes disfrutarlas de la misma manera. Ahora, si tú me preguntas qué prefiero, prefiero con una pareja estable y con un cuento que viene mucho más detrás. Pero no me genera ninguna molestia, ningún malestar. Sí, soy capaz de disfrutarlo también el sexo casual. ¿Te ha tocado alguna vez estar como en la situación intermedia donde no es ni sexo casual, como de una noche, por decirlo así, y tampoco sexo dentro de una relación, sino que tal vez sexo, por ejemplo, con un amigo, que tenga cierta química y que uno pueda tener un tipo de relación que involucra a la sexualidad, tal vez a veces, no siempre, pero que no genera un vínculo de, no sé si posesión o de ser, no sé, monógamo, sino que tal vez una cosa va más intermedia. ¿Te ha tocado alguna vez así? ¿Si es que no te ha tocado, lo hay considerado, es algo que tendría ahí cerrado? ¿Cómo veis ese tema, por ejemplo? Sí, sí, me ha pasado, me ha pasado, y más de una vez, de todas maneras. Yo creo que también son los amigos con ventaja que uno tiene, ¿no? Porque el sexo casual, por una noche, así como con alguien que te encontraste en una discoteca o en una fiesta y te fuiste y listo, y nunca antes habías conversado con esa persona, eso, la verdad es que no me ha pasado. Si es que me ha pasado, será una o dos veces alguna vez en mi vida. Sí me ha pasado lo otro, que está ahí entre medio, donde somos amigos, pero a veces pasa de todo, pero tampoco alcanza para que seamos algo más, pero no podemos ser solamente amigos, porque cada vez que nos vemos termina pasando de todo, y es complicado, es súper complicado, porque alguna de las dos partes se termina confundiendo. Y esto de pasarlo tan bien sexualmente, también te lleva a querer compartir otras cosas más. Entonces, es el, ok, tengamos un sexo casual, vente a mi casa, tomemos una botella de vino, hagamos una comida rica, y después, ¿qué pasa? Sí, quédate, o no, no me quedo, pero al día siguiente volvemos a ver una película, y empieza a haber una relación, se empieza a desarrollar una relación que no termina en un pololeo formal, o en una relación de pareja formal, pero que sí hay algo evidentemente, cuando uno empieza a salir, ¿o no? ¿Por ahí va? ¿O hay una diferencia? No, pero por ejemplo, ¿qué ha pasado con la amistad? ¿O qué ha pasado con la amistad en esos casos? Porque justamente, claro, uno podría tener un amigo que tiene una cercanía afectiva, que puede compartir valores, intereses, etcétera, pero que no hay un elemento sexual. Y muchas veces ocurre que al involucrar la sexualidad, es como que todo el sistema cambiara, cambiaron la relación, y muchas veces pásale un poco lo que estabas mencionando tú, que uno de los dos se engancha más, empieza a compartir otras cosas, y a veces, si eso no lleva a una relación, termina a veces afectando negativamente la amistad. Yo creo que no necesariamente tendría que ser así, pero efectivamente pasa bastante. Entonces, no sé cómo lo ves tú, cómo ha sido tu experiencia, o no sé. Mira, me ha pasado de las dos, me ha pasado de las dos. He tenido amigos con los que ha pasado algo, y después de algún tiempo, hemos vuelto a ser amigos, y no ha vuelto a pasar nunca más nada. Así como, mira, la verdad es que nosotros tuvimos esto, nos dimos cuenta que bajo esta forma no funciona, volvamos a lo que teníamos antes, porque te quiero, porque te adoro, y porque me encanta tenerte como parte de mi vida, y como amigo mío. ¿Ok? Y a mí me ha funcionado así, la mayoría de las veces. Ya, pero ahí hay que descartar el sexo, desde esa conversación en adelante se descarta el sexo. Sí, claro, absolutamente. La relación cambia totalmente, y ya incluso puedes hablar con ese amigo de otras relaciones que tenés en ese momento, qué sé yo. Ahora, cuando no es posible, porque la química es demasiada, porque decimos, ya, sí, te amo amigo, ya, ok, que no pase nunca nada más, que no pase nunca nada más, pero hasta que te vaya a una fiesta. ¿Hasta que pasa? Sí, vamos a cocinar como amigo. Ya, perfecto. No, que no pase nunca nada más, hasta que pasa de nuevo. Y cuando ya, ahí es cuando uno dice, es que nosotros no nos podemos ver, porque si nos vemos sabemos lo que pasa, así que mejor que lo cortemos, y ahí he tenido que cortarte más. Pero ¿por qué sería un problema que pase? Esa es la pregunta que me hago yo al final. ¿Por qué se produce todo esto, que el sexo cambia tanto, el tipo de relación que uno puede tener con otra persona? Yo creo porque te empezás a involucrar con los sentimientos, porque yo creo que la sexualidad, dependiendo de cómo te guste, entonces por eso me preguntaba, yo la prefiero en pareja, entonces si tengo una sexualidad demasiado rica y cómplice y entretenida y satisfactoria con alguien, no quiero que solamente quede ahí. ¿Y por qué no podías hacer otras cosas en ese sentido? Porque tienen que ser las dos partes las que quieran lo mismo, en general. Y cuando no tenéis el interés de las dos partes, yo creo que ahí se provoca un problema entre que, oye, yo quiero esto, yo solamente lo quiero pasar bien, y yo soy medio corazón de abuela, entonces se me complica a mí el tema ese. Perfecto, te entiendo. Bueno, vamos con la última pregunta entonces de la entrevista de Felicex. Si pudieras mandarte un mensaje a ti misma, pero versión adolescente, para darte algún consejo, alguna información que te sirva como un atajo para poder disfrutar más, o desde antes, de tu sexualidad, de las relaciones de pareja, etc. ¿Qué mensaje le mandarías a la Cote Adolescente? A ver, ¿qué más mensaje me mandaría? Yo era medio pava, fíjate. Lo sigo haciendo, pero era medio bien pava, en el sentido que me preocupaba mucho lo que pensara el resto, lo que dijeran, o lo que yo me autocriticara de cómo yo creí que me tenía que comportar. Yo creo que la vida es más fácil, yo creo que la vida es más simple, y mientras uno sea honesto y sea sincero con tus sentimientos, con tus valores, con tus principios, creo que todo vale, mientras no le hagas daño al resto. Y en ese sentido, creo que me diría, ¿sabes qué? Relájate, pásalo bien, disfruta tu adolescencia, tu juventud, conoces gente, siempre con responsabilidad, por supuesto, pero sí, yo creo que sería como que relájate un poco, no es tan grave, nada es tan grave. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, Cote. Te doy también el espacio acá para que te puedas, no sé, despedir, hacer unas palabras al cierre, algo que tú consideres importante respecto a estos temas que te he estado preguntando, con respecto a la felicidad o la sexualidad, ¿alguna visión personal que te gustaría tal vez compartir y que tal vez no te he preguntado directamente? Mira, yo creo que estamos en una situación en el mundo en el que personalmente creo que esto era necesario, creo que era necesario parar, creo que era necesario realmente darse cuenta de las cosas que tienen valor, de esas cosas que tenemos muchas veces tan cerca y que ni siquiera las vemos porque las damos por sentada o las damos por garantizada y espero de verdad que después de todo esto cambiemos aunque sea un poquito porque mi fe en la especie humana la verdad es que últimamente no es mucha, estamos autodestruyendo el lugar donde vivimos, tenemos un planeta, mi papá me decía el otro día, bueno, ahora te das cuenta que tú que te lo viajás y por todas partes en el mundo no tenés otro mundo donde ir y justamente es lo que tenemos y las relaciones con los demás, la naturaleza, lo que valoramos, lo que tenemos, el estar sanos, el estar vivos porque tantas veces creemos que tenemos la vida por sentado, que el próximo año voy a hacer esto, que cuando se acabe todo esto y ni siquiera sabemos si vamos a estar aquí mañana entonces es como pegarse una conciencia de verdad sobre sobre lo que tienes hoy y ahora y con quién estás y a mí me encanta dar abrazos y no puedo dar abrazos y me carga y digo que yo necesito darle un abrazo muero por darle un abrazo a mi papá, a mi familia, a mis amigos que están en Chile, juntarnos todos y ir a pasarlo bien y son cosas que a veces ni siquiera se te ocurrían yo estaba ahora con una amiga y le decía bueno, hoy día es sábado o qué vamos a hacer en la noche y no hay nada que hacer porque lo que teníamos antes por hecho de salir a pasarlo bien y a disfrutar con nuestros amigos hoy día la verdad es que no es posible. La felicidad es una mezcla de cosas y mientras todas esas cosas seas capaz de mantenerlas en equilibrio y en un balance es cuando logras más altos niveles de felicidad y cuando sobre todo eres consciente y agradecido con lo que tienes creo que el ser agradecido es uno de los puntos fundamentales de poder ser feliz por eso mismo también me considero una persona tremendamente feliz. Qué bueno, bueno qué rico escucharte así Cote, muchas gracias por toda tu entrevista tu apertura para compartir tus visiones con Felicex te mando un abrazo muy grande desde Chile y a todas las personas también en su casa los invito a seguir acompañando en nuestra travesía que antes era alrededor del mundo ahora es alrededor de la cuarentena para que sigamos descubriendo juntos las claves para ser cada vez más felices nos vemos beso grande chau 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 ¡Gracias!